Y ante el movimiento impulsado por empresarios de Torreón para crear el Estado Laguna y para lo cual ya se han sumado más de 250 mil firmas en aquella región para presentar una iniciativa ante el Poder Legislativo Federal, está la reacción por parte de la senadora por Durango, pero también empresaria de aquella región, Leticia Herrera. Ya tiene muchos años eso en la Laguna, que varios empresarios se han estado reuniendo y han estado exigiendo y ahora creo que ya está, no sé cuántas firmas tienen. Yo no lo veo viable, no es viable. Si la comarca lagunera, sobre todo la de Coahuila, bueno pues, es parte del Estado de Coahuila, sobre todo Torreón. Y Durango siempre va a ser parte de Durango. Yo no lo veo viable, yo no creo que se vaya a hacer y yo no estaría de acuerdo en que se hiciera. Esta iniciativa, dicen que la van a presentar ante ustedes como Poder Legislativo Federal, ¿cuál sería su postura y su intención del voto si se llegase a presentar? Mire, la revisarían, no sé, como Cámara Revisora que somos, pero en lo personal yo no votaría a favor. Y no creo, no es viable. Sería el Estado 33, bueno pues al rato todos los demás, zonas conurbadas, zonas metropolitanas, que van a querer hacer su propio Estado. No es viable. Me da muchísima pena, soy duranguense de la Laguna, pero no es viable, no se va a poder hacer eso.